Sermón de las Siete Palabras Nos cuenta la tradición que el dolor de la cruz de Jesús fue horrendo. En el tiempo de Jesús se acostumbraba a crucificar a los malhechores, a los malditos, como dice la Sagrada Escritura. Pero allí no estaba, en este viernes, un maldito en la cruz. Estaba el Hijo de Dios. Sin embargo, todos los oyentes de esa tarde, todos los que estaban al lado de la cruz y aquellos que habían gritado, ¡Crucifícalo, crucifícalo! Igualmente, todos los guardias romanos y quienes habían torturado al Hijo del Carpintero, burlándose de él y diciéndole que si era cierto que era el rey de los judíos, se salvara él mismo, ellos todos esperaban en la cruz de Jesús un grito, un grito desesperado. ¿Y por qué un grito desesperado? Por el dolor humano, por el dolor de las manos, por el dolor de los pies, por el dolor del alma, ante tanta injusticia, ante tanta tortura, ante tanta humillación y tanto desprecio. Y sin embargo, desde la cruz de Jesús se escuchó una oración. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Algunos autores de la antigüedad dicen que al momento de la crucifixión era necesario cortarle la lengua a los crucificados, porque en medio de su dolor, de sus horrendos y atroces dolores, los crucificados maldecían el día de su propio nacimiento, maldecían a sus verdugos, a las mamás de los verdugos y a sus propias madres, e incluso escupían a los transeúntes y a los que pasaban por allí al ver ese espectáculo tan doloroso y horrendo del hombre clavado en la cruz. Todos estaban esperando una maldición que brotara de aquel que con su boca había enseñado, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Algunos decían, llegará el momento en que tiene que contradecir ese evangelio, porque ese evangelio es muy difícil de cumplir, es casi imposible de cumplir. ¿Cómo es que un hombre puede llegar a amar a los enemigos y hacer el bien a los que los odian? ¿Cómo es que puede un hombre orar por aquellos que les han hecho el mal? Y Jesús, en el sermón de la montaña, había enseñado a sus discípulos, a ustedes les enseñaron en el Antiguo Testamento que es necesario amar a los amigos y odiar a los enemigos. Sin embargo, Jesús les había dicho, yo les enseño algo nuevo, algo novedoso, algo con fuerza de amor. Amen a los enemigos y oren por quienes los persiguen. ¡Qué buen mensaje, pero qué difícil cumplirlo! ¡Qué buen mensaje, pero qué difícil realizarlo! Cuando nosotros, en Colombia, en nuestras casas, en nuestro corazón, tenemos un palacio, un lugar y un refugio para el odio, para el rencor. Puede ser que haya depósitos de armas, puede ser que haya arsenales para la guerra, pero el mayor arsenal para la guerra lo tiene el hombre o la mujer que tiene un resentimiento y que tiene un rencor en su corazón. Jesús había enseñado, amen a los enemigos y oren por quienes los persiguen. La tarde del Viernes Santo, entonces, toda la turba, aquellos que habían gritado, crucifícalo, crucifícalo, el mismo Pilato, Herodes, Caifás, el traidor Judas y todos los demás estaban esperando que Jesús cayera en la desesperación, que cayera en el rencor, que cayera en el resentimiento, que cambiara la buena nueva del amor y del perdón a los enemigos por una palabra de maldición, de tortura, de desquite, de venganza contra aquellos que no habían reconocido a la luz del mundo, que vino a los suyos y los suyos no los reconocieron. Sin embargo, el amor es más grande que el dolor y en el corazón de Jesús no hay un depósito para el rencor. En el corazón de Jesús hay una sobreabundancia, hay un torrente, hay un mar detenido, hay un río represado, un río de amor, un río de misericordia, un río de perdón y por eso en el Viernes Santo, en la tarde del dolor, en la tarde de la cruz, el Evangelio sigue vivo desde la cruz, el Evangelio sigue proclamándose desde la cruz y Jesús no maldice, sino que ora un grito de oración y de misericordia, de perdón y de paz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bueno que en el corazón nuestro, en este Viernes Santo, también hubiera un desarme. Qué bueno que aquellos que usan las armas para quitar vida, para vengarse. Qué bueno que aquellos que toman el camino del negocio de la muerte y del dinero fácil. Qué bueno que aquellos que hacen de su vida una vida al servicio del narcotráfico, que es un negocio de muerte, o de la guerra, que es un negocio de muerte. Qué tal que en los corazones de los que están en los caminos de la muerte, entrara Jesús para sacar el odio, para sacar el rencor, para quitar el corazón de piedra y para poner un corazón renovado en el espíritu. Un corazón de carne que pueda decir a los demás también, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si un día, hombres y mujeres, católicos o no católicos, abren el corazón propio, el corazón endurecido para el corazón nuevo y quitar el corazón envejecido, si ponen el corazón de Cristo en su corazón, si hablan como Él habló, si piensan como Él pensó, si viven como Él vivió, si oran como Él oró, podrán decir también, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese día, los campos bañados de sangre y de masacres, ese día, las herramientas puestas al servicio de la coca y del narcotráfico se pondrán al servicio de la paz, del progreso. Habrá escuelas, habrá colegios, habrá carreteras, habrá campesinos felices, habrá familias en paz, habrá reconciliación, habrá vida. El secreto de la paz lo pone Jesús desde la cruz. El secreto de la paz es la reconciliación desde el corazón. Esa tarde no estaba un maldito en la cruz, estaba el Hijo de Dios y por eso Él no maldijo, por eso perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuenta una leyenda muy antigua que cuando San José y la Virgen María iban huyendo hacia Egipto con el niño para defenderlo del rey Herodes malvado que buscaba a los niños recién nacidos para matarlo, llegó a un lugar solitario cerca a Egipto, esta familia peregrina desplazada de Nazaret. Y cuando encontraron una casa, pidieron un poco de agua para refrescarse ellos y para refrescar a su niño recién nacido. Y cuenta esa hermosa y antigua leyenda que la mamá de un niño también pequeño que estaba allí en aquella casa donde se albergó la Virgen y San José con el niño Jesús estaba muy enfermo, estaba contagiado de la lepara. Y que la mamá de aquel niño enfermo le pidió a la Virgen María déjeme bañar al niño enfermo que tengo aquí y que padece dolores en su piel con el agua que está usando para bañar a su niño hermoso, a ese niño que tiene que ser el hijo de Dios. Y mientras se bañaba el niño enfermo, se sanó. Y cuenta la historia que ese era Dimas y que Dimas encontró a Jesús nuevamente en el camino de su vida allá en la cruz. Dos ladrones fueron crucificados, dos delincuentes crucificados, el uno a la izquierda y el otro a la derecha, de Jesús, el hijo de Dios. Y fueron crucificados por delitos, pero Jesús fue crucificado por decir el mismo que era el hijo de Dios, el hijo de Dios Padre. Y aquella tarde, Dimas, el niño curado, según aquella leyenda, Dimas, el que había extraviado su vida y su juventud como ladrón, aquel que por aquellos motivos de la oscura vida de hombres y mujeres tuvo que torcer su camino y volverse delincuente, estaba reconociendo allá en el fondo de su corazón una luz de esperanza, una luz de amor misericordioso, una luz para su vida que estaba tocando a su fin en medio de los delitos. Y por eso, leyendo lo que decía en la sentencia de muerte que tenía la cruz de Jesús, este es el rey de los judíos, lo reconoce como rey y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. El ladrón sabía que este no era el reino. El ladrón sabía que este mundo no es el lugar del Hijo de Dios, que el reino de Dios es el reino de los cielos, que el reino de los cielos es reino de justicia, es reino de paz, es reino de vida, es reino de gracia y de amor, de santidad y de justicia. Y entonces se dio cuenta que Herodes no era el rey, que Herodes no era el emperador que salvaba, que era un rey suelo, un rey pequeño, un rey político, un rey económico, un rey que muere, pero que esa tarde él estaba agonizando y sentenciado a muerte junto al verdadero rey. Había encontrado el rey, había encontrado la puerta del reino, había encontrado el camino de la vida, había encontrado con sus propios ojos el tesoro que nunca pudo robar. Y en este momento el ladrón que estaba agonizando y sufriendo ante Jesús y cerca de Jesús en medio del dolor puede reconocer a su Señor. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No nos hubiera sorprendido que hubiera sido otro y no un ladrón el que hubiera reconocido al Señor y el que le hubiera pedido estar en el paraíso. El que le hubiera pedido acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hubiera podido ser la pareja de novios que en Caná de Galilea recibió de María y de Jesús el primer milagro convertir el agua en vino. Había podido ser Lázaro a quien había sido resucitado el que dijera acuérdate de mí Señor Jesús cuando estés en tu reino. Había podido ser Jairo y su hija la hija de Jairo la resucitada la que dijera esa frase. Había podido ser el hijo de la viuda de Naín a quien Jesús le dio vida también. Había podido ser el ciego de nacimiento curado el endemoniado de Gerasa que había quedado libre o cualquier otro de los curados. Pero sin embargo no fue ninguno de aquellos que recibió un milagro del Señor el que reconoce al Rey de Reyes y Señor de Señores clavado en la cruz. Fue un ladrón. Fue un ladrón y eso es un misterio. Nos sorprendería que fuera este ladrón porque el ladrón no estaba mirando sino los tesoros terrenos. Porque si uno de los que recibió un milagro hubiera gritado nosotros posiblemente hubiéramos dicho también los discípulos gritarán. Pero aquella tarde fue un ladrón el que reconoció a Jesús. Jesús estaba en silencio. Jesús había callado ante Pilato. Jesús no había hablado ante Herodes pero este ladrón le robó la palabra a Jesús. Lo hizo hablar. Le tocó el corazón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús abrió su boca para hablar y para darle la más consoladora respuesta que puede escuchar usted, que puedo escuchar yo, que puede escuchar nuestra familia y que podemos escuchar todos nosotros en vida y en el momento de la muerte. Jesús se inclinó hacia una tenebrosa vida de un ladrón, hacia una tenebrosa historia que estaba a su lado y le habló con palabras de poder y de consuelo. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Salvó al ladrón nadie antes que este ladrón ni Moisés ni Juan ni la Magdalena ni ninguno había recibido esa promesa. El primero fue este ladrón. Fue quizá la última oración del ladrón o tal vez fue la primera oración de su vida de este ladrón pero la hizo a quien tenía que hacerla y la hizo de corazón. Qué misericordia tan grande. Jesús había dicho que el cuidador de las ovejas dejaba las 99 y se iba a buscar a la perdida. Jesús había dicho que no eran los sanos los que necesitaban el médico sino los enfermos y que él venía a enseñarnos lo que el profeta ya había anunciado misericordia quiero y no sacrificios. La oveja perdida estaba allí el enfermo estaba allí y entonces escucha de parte de Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios tiene más ganas de salvarnos que nosotros mismos. Dios quiere que todos los hombres se salven y que todas las mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que lo conozcamos a él en el amor y en el profundo de nuestro corazón. Dios tiene ganas de salvar la humanidad y hace todo lo posible por salvar a la humanidad. Entrega lo que más ama entrega a su propio hijo está en la cruz hoy estarás conmigo en el paraíso que hermosa frase y cuenta otra historia que uno de los santos San Jerónimo que tradujo la Biblia la Sagrada Escritura del griego al latín y del hebreo al latín tuvo cara a cara una visión con Dios y Dios le decía que me entregas Jerónimo y Jerónimo le dijo con orgullo te entrego mis obras escritas te entrego mis libros científicos y teológicos que me entregas Jerónimo te entrego mis riquezas personales te entrego mi cuerpo y Dios seguía preguntándole que me entregas que es lo que me entregas y que falta que me entregues Jerónimo y el Señor mismo le dijo Jerónimo entrégame tus pecados este ladrón le entregó los pecados a Jesús si usted mi querido amigo o amiga escucha las palabras de Jesús entrégame lo que tienes entrégale también tus miserias entrégale tus dolores entrégale tus pecados busca el sacramento de la reconciliación busca el sacramento de la confesión y dile al Señor aquí traigo mis miserias aquí traigo mis vasijas llenas de pecados para cambiarlas por tu misericordia aquí traigo mi infierno para cambiarlo por el paraíso aquí traigo mis enfermedades para cambiarlas por salud aquí traigo mis maldades para cambiarlas por bondades traigo mis cadenas y mis esclavitudes para cambiarlas por libertad la verdadera libertad la del hombre sincero la del hombre honesto la de la familia que se reconcilia la de aquel que reconoce los pecados dichoso aquel que dice con el salmo 50 misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado dichoso aquel que no se para como el fariseo delante del señor para decir yo soy un santo yo no he cometido pecado mis manos no están manchadas dichoso aquel que se arrodilla en el último lugar y se inclina y con el corazón contrito con el corazón sufrido por la historia de pecado como este ladrón puede decir misericordia Dios mío por tu bondad aquí está ante tu presencia el hombre pecador la mujer pecadora el que busca reconciliación y el que busca la reconciliación la encuentra en el señor el que se ha confesado ha escuchado con consuelo y esperanza con amor y gratitud la frase del sacerdote que dice yo te absuelvo de todos tus pecados pero no porque el sacerdote tenga poder para eso sino en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en el nombre de la iglesia felices los que se confiesan felices los pecadores que buscan al señor feliz culpa la de aquel ladrón que lo llevó al patíbulo de la cruz porque se encontró con la fuente de la misericordia que es Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso tercera palabra mujer he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre el día de la primera anunciación fue un ángel el que llegó a hablarle a la virgen maría el día de la segunda anunciación ya no es un ángel es el hijo de dios el hijo de maría el hijo de sus entrañas el hijo único que está muriendo en la cruz el día de la primera anunciación un ángel pasó por delante de todas las reinas coronadas de este mundo por frente a las casas de los palacios de mujeres poderosas y llegó a una casa humilde de nazaret a la casa de jose y de maría a la casa de un carpintero y de una mujer hermosa de una mujer limpia y pura elegida por dios para ser la madre del salvador ese día fue la primera anunciación y el ángel le dijo vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre jesús en manuel que significa dios con nosotros pero aquí en la segunda anunciación jesús muriendo en la cruz está mirando con ojos de hijo y con ojos de dios a maría y le habla y esta es la segunda anunciación para maría madre he ahí a tu hijo hay una nueva navidad junto a la cruz aquella navidad primera fue en belén en medio de la pobreza en medio del sufrimiento en medio del dolor de aquellos que no tienen casa propia en medio de aquellos que tienen que vivir por arriendo y al dios con nosotros al salvador del mundo nacido en el vientre de maría nacido en el hogar de jose el de nazaret también le correspondió vivir por arriendo sin casa propia y llegó a este mundo en medio de la pobreza pero ahora este segundo anuncio a maría y esta segunda navidad es una navidad también en el dolor es junto a la cruz jesús el hijo de dios le está diciendo a su madre santísima que va a engendrar un hijo y que va a ser madre de ahora en adelante de la iglesia de los apóstoles de la humanidad de todos los cinco continentes de todas las razas he ahí a tu hijo y maría fue recibida por juan y juan recibió a maría hay algunos que se atreven a decir que la santísima virgen maría no es virgen que es imposible pero la misma sagrada escritura los desmiente y los desarma y les aclara y les muestra la verdad es que nada es imposible para dios nada es imposible para dios hay algunos que dicen maría tuvo más hijos y hoy quiero decirles que si tuvo más hijos que maría tuvo más hijos que los hijos de maría somos nosotros maría no tuvo solamente a jesús sino que en él nos tuvo a nosotros millones y millones de hijos y de hijas a través de la historia y algunos que son capaces de negar la maternidad virginal de maría tendrán que reconocer que maría es madre de cristo y es madre de la iglesia y que allá junto a la cruz te recibió me recibió nos recibió a nosotros como hijos de ella también dichoso tú que amas a maría dichoso tú que amas a aquella que te dio a luz un día y que es tu mamá y que mamá solamente hay una en la tierra y una en el cielo dichoso tú que puedes mirar con ojos de hijo a maría santísima he aquí a tu hijo que hermosa herencia he ahí a tu madre ella es nuestra madre la recibimos en la cruz como me gusta ver a mamás en los distintos pueblos criando a sus hijos acompañándolos respetándoles la vida no teniendo miedo a la maternidad cumpliendo esa misión bellísima que Dios les ha dado como son valientes nuestras madres como luchan en medio de la pobreza como mantienen la alegría en medio de las limitaciones y del dolor felicitaciones mamás de todas las edades las mamás jóvenes las mamás adultas las mamás ancianas las que ya murieron que estén en el cielo que hermosas que importantes que necesarias son las mamás pero que tristeza cuando vemos mamás que asesinan a sus hijos en el viento y muchas veces presionadas por aquel que las embarazó y muchas veces presionadas por el abandono de aquel irresponsable que no cumple la misión de ser papá y de ser esposo que triste ver a las mujeres sometidas a la prostitución que triste ver a las mujeres con camuflado de guerra y de violencia porque si hay algo propio de la maternidad es la vida y si hay algo propio de la guerra es la muerte yo prefiero a las mamás trabajadoras a las mamás profesionales a las mamás educadoras a las mamás que respetan la vida a las mamás que lo entregan todo si es necesario su propio corazón su propio cuerpo su salud y todo lo que tienen para cumplir la misión que Dios les ha confiado la maternidad benditas mamás que están al pie de sus hijos en el dolor en la enfermedad conozco a muchas mamás sufriendo porque ven a sus hijos enfermos conozco a muchas mamás sufriendo porque ven a sus hijos por camino de muerte conozco a muchas mamás sufriendo porque se sienten abandonadas pero quiero decirles en medio del dolor en medio de la fatiga de ser mamás y del abandono y la pobreza tienen una gran riqueza tienen a María porque ustedes mamás son hijas de María la que recibimos en la cruz la que nos dio Jesús allá en el Viernes Santo hijo ahí tienes a tu madre nosotros no somos huérfanos nosotros somos hijos de María nosotros tenemos nuestra madre en el cielo nosotros tenemos nuestro corazón puesto en ella y un día recibiremos el abrazo tierno de mamá y un día recibiremos el beso de María y la miraremos cara a cara y le diremos hermosa madre oh María madre mía que hermosa eres gracias por estar junto a Jesús allí en la cruz porque tú escuchaste María de la propia voz de tu hijo amado que nos estaba entregando a nosotros como hijos tuyos los hijos de la iglesia gracias María por ese infinito amor para con nosotros bendice a todas las familias de nuestra región María Santísima acompaña a papás y mamás para que cumplan esa misión de tener la vida de respetar la vida de acompañar la vida de dar la vida para que todos podamos crecer en una familia limpia honesta y digna gracias María por acompañar a las mamás trabajadoras gracias María por acompañar a las mamás del campo y del pueblo gracias María por la alegría de tenerte como madre bendita seas por siempre amén cuarta palabra Dios mío Dios mío por qué me has abandonado Jesús está orando con el salmo 21 en la cruz Jesús está orando Dios mío Dios mío por qué me has abandonado está orando con la palabra le está doliendo su cuerpo pero él está orando allí está Jesús orando con toda la humanidad con hombres y mujeres que pueden sentir en algún momento de la vida que han sido abandonados por Dios pero recuerden esa frase del profeta Isaías en el antiguo testamento una madre podrá olvidar olvidarse del fruto de sus entrañas y es que es muy difícil que una mamá se olvide del fruto de su dolor del fruto de su parto del fruto de sus entrañas pero si una mamá se olvida de su hijo yo no te olvidaré jamás dice el Señor Jesús yo no te olvidaré jamás y querido hermano o hermana graba esa frase de Dios en tu corazón grábala para siempre yo no te olvidaré jamás y lo está diciendo el Dios de la vida el Dios de la misericordia el Dios del poder entonces ¿por qué Jesús está orando? Eloí Eloí la más sabactaní Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? en el misterioso lenguaje hebreo es un grito que expresa el misterio tremendo de un abandono Jesús llamó a Dios a su padre que contraste con la oración que nos había enseñado él nos había enseñado un día cuando los apóstoles le dijeron enséñanos a orar les enseñó Padre nuestro que estás en el cielo algo raro y misterioso sucedía en este abandono la naturaleza humana de Jesús parecía separada de su padre celestial parecía una naturaleza abandonada pero no lo estaba porque Jesús pudo gritar Dios mío Dios mío todos sabemos que por momentos el sol desaparece y no da luz ni calor cuando las nubes lo tapan pero más allá de las nubes está el sol de la misma manera el padre pudo haber desaparecido a los ojos de Jesús en el momento terrible en que tomó sobre sí los pecados del mundo pero más allá de la agonía estaba él su padre pena y desolación de Jesús por cada uno de nosotros será que nos daremos cuenta de lo terrible que es para la naturaleza humana vivir sin Dios vivir privados de sus auxilios de sus consuelos de su ternura y de su amor este abandono fue el acto supremo de reparación de Jesús por tres tipos de personas los que abandonan a Dios los que dudan de la presencia de Dios los indiferentes delante de Dios realmente Dios no ha abandonado nunca su obra su creación sus hijos somos nosotros los que abandonamos a Dios los que dudamos de la presencia de Dios y nos desesperamos un día hablando con una mamá me decía estamos muy tristes y desesperados porque tenemos muchas deudas y sin embargo ella misma me contaba que tenían cuatro hijos y que todos han podido estudiar que tienen casa propia que tienen empleo que tienen buena salud y entonces lo que hay ahí en el fondo es ingratitud no es abandono de Dios es ingratitud con Dios porque si teniéndolo todo si teniendo hijos sanos si teniendo una casa si teniendo un empleo si teniendo como vivir como comer dignamente nos sentimos abandonados de Dios si eso es así lo que hay es en el corazón ingratitud no sea ingrato con Dios no abandone a Dios usted no puede vivir un momento sin Dios a nosotros nos pasa como dijo Jesús en el capítulo 15 de San Juan como las ramas del árbol de uva de la vid no podemos vivir despegados del tronco es por el tronco por donde pasa toda la savia toda la vida si nos despegamos del tronco no podemos dar fruto nos secamos y nos echan al fuego y por eso Jesús dice sin mí nada pueden hacer no estamos abandonados de Dios todo lo que hacemos incluso en medio del sufrimiento está Dios con nosotros no nos abandona porque Jesús expresa este dolor lo expresa pero lean ustedes el salmo 21 completo y encontrarán que Jesús nuestro Señor está llamando a Dios de todas maneras con el corazón está sintiendo el dolor pero lo está buscando a él que bueno que nosotros en medio de nuestros sufrimientos también en medio de nuestros dolores pudiéramos tener el corazón dispuesto para buscarlo a él para mirarlo a él para buscar el corazón del que nos puede consolar como busca la sierva torrente de agua así mi alma te busca a ti Dios mío buscada al Señor dice el salmista buscada al Señor y revivirá vuestro corazón puede ser que no haya escuelas adecuadas o que haya escuelas pero abandonadas sin unidades sanitarias con pocos profesores puede ser que nuestras carreteras no nos permitan llegar con una ambulancia puede ser que no haya un hospital en nuestro corregimiento puede ser que haya injusticias en nuestra tierra pero no estamos abandonados de Dios 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 sufre con nosotros Dios acompaña nuestro sufrimiento Dios vive y muere con nosotros Dios está en esa casa pajiza en esa casa de cartones en ese lugar donde hay una olla para el arroz donde hay pobreza pero hay una confianza puesta en el Dios de la vida en el Dios pan en el Dios que acompaña Padre gracias porque no me has abandonado gracias Padre por mi hogar gracias Padre por mis manos gracias por mis ojos porque puedo ver gracias por la inteligencia que me has dado gracias por mis pies gracias incluso por mis dificultades y por mis luchas de cada día gracias porque siento todos los días el deseo de levantarme para agradarte para buscarte para encontrarte para sentir tu voz para sentir tu ánimo gracias porque en la vida y en la muerte tú eres mi Padre Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy gracias lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti entregarme sin medida con una confianza infinita porque tú eres mi Padre Amén quinta palabra tengo sed esta palabra la pronuncia Jesús en la cruz en la tarde de la cruz ha sido azotado ha sido torturado ha caminado con la cruz sus manos y sus pies están clavados es normal es natural que el cuerpo se deshidrate es normal que un enfermo tenga sed es normal que un agonizante quiera refrescar sus labios su lengua su garganta y Jesús está sufriendo su cuerpo se está deshidratando su dolor llega al extremo tengo sed recuerden ustedes queridos amigos que Dios conoce nuestra sed que Dios conoce la sed de Dios que tenemos la sed física que tenemos en nuestra región hay muchos pueblos que no tienen agua potable hay muchos pueblos que tienen que transportar el agua desde distintos lados que deben llevar en unas vasijas y en burros el agua para los alimentos escasea el agua y sin embargo el agua abunda estamos en la tierra del agua estamos en Colombia y una serie de quebradas y de ríos que riegan nuestra geografía pero el agua es un don de Dios y hay que cuidarla el agua es un recurso no renovable es necesario cuidar las fuentes de agua es necesario que haya justicia en nuestros gobernantes para que llegue el agua a las escuelas y colegios para que llegue el agua a las veredas y corregimientos para que todos los barrios de nuestras ciudades tengan agua porque Dios creó el agua nos dice el libro del Génesis el pueblo de Israel en su camino por el desierto en su peregrinar de 40 años también sintió sed y le reclamó a Moisés tenían hambre y sed querían regresarse hacia la esclavitud habían sido liberados por Dios portentosamente y habían cruzado el mar rojo a pie y habían muerto el faraón y sus mejores capitanes cuando las aguas se juntaron el agua había sido signo de libertad pero cuando están en el desierto sienten sed no hay agua hay solo arena y sol este es cierto y hay hombres y mujeres peregrinando y hay niños y hay enfermos peregrinando y le reclaman a Dios y le reclaman a Moisés y Moisés el líder el llamado por Dios el enviado para conducir al pueblo siente la tristeza de un pueblo que se olvida de los portentos de Dios y le reclaman a Moisés y Moisés convierte el reclamo del pueblo en oración y ora por el pueblo y Dios le dice en la oración a Moisés este pueblo se olvida de todo lo que le he dado este pueblo se olvida de mi misericordia y es posible que nosotros en medio de la sed física nos olvidemos de Dios el pueblo recibe un signo Moisés toca la roca y de esa roca brota el agua en el desierto y entonces el pueblo siente el deseo de bendecir y de alabar a Dios y siente el arrepentimiento de haberse desesperado creyendo que Dios los había abandonado después en el agua del Jordán Juan el Bautista bautiza un día al autor del nuevo bautismo a Jesús de Nazaret por eso el bautismo en nuestra iglesia es un bautismo en la niñez para dar agua fresca a aquel que ni siquiera sabe quién hizo el agua ni cómo la hizo pero que la necesita y así como el niño necesita el agua para su cuerpo para sus alimentos para calmar la sed también necesita el bautismo dichosos papás y mamás que bautizan a sus niños en la infancia dichosos papás y mamás que asean a sus hijos que vacunan a sus hijos que cuidan a sus niños pequeñitos que no conocen de vacunas que no conocen de estudio que no conocen de jabón y de talco que no conocen de cariño pero que lo necesitan así también los niños necesitan el agua pura el agua refrescante el agua bendita del bautismo en la iglesia dichosos los papás que bautizan a sus hijos porque les calman la sed del alma desde la niñez Jesús está en la cruz gritando tengo sed le acercan una esponja mojada con vinagre le dan al hijo de Dios no agua sino vinagre no hay una roca que se abra para él es su costado el que se va a abrir para la humanidad y después de muerto la lanza del soldado atraviesa su corazón y de allí brota sangre y agua eucaristía y bautismo pero Jesús tiene sed junto al pozo de Jacob Jesús se había encontrado con una mujer samaritana y le había dicho dame de beber era el mediodía también en el desierto y Jesús tenía sed pero terminó dándole a esa mujer el agua que salta hasta la vida eterna mujer si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber tú le pedirías a él y él te daría un agua viva un agua que salta hasta la vida eterna pero Jesús tiene sed tuvo sed de la fe de esa mujer de la salvación de esa mujer dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos la madre Laura Montoya Upegui mujer de nuestra raza mujer colombiana mujer católica mujer misionera maestra educadora que un día dijo tengo sed también de anunciar a Cristo tengo sed de ser misionera tengo sed de evangelizar a los indígenas a los afros tengo sed de llevarle a los que no han conocido el agua de Cristo tengo sed de ir a hablarle de los sacramentos de la palabra de Dios del amor de Dios y de la Virgen María tengo sed de llevar la salvación y la buena noticia a los más pobres la madre Laura tuvo sed y esa sed la calmó siendo misionera Jesús tenía sed en la cruz sed de salvación sed de darnos vida a nosotros tenía sed de nosotros de nuestra vida tenía sed de que los jóvenes calmen la verdadera sed de que los niños calmen la sed y encuentren la frescura del agua en la familia tenía sed Jesús de la humanidad entera estaba sediento de perdón de vida nueva de salvación y Jesús sigue sediento y si usted quiere ayudar a calmar la sed de Jesús venga y beba de él beba de su costado aliméntese con su cuerpo y con su sangre aliméntese con su palabra llénese de la fuerza viva del bautismo y lleve el tesoro del agua en su vida con su palabra con su forma de vivir con su servicio en la fábrica en la oficina en el carro en el campo en el pueblo en el taller donde usted esté hombre o mujer sea portador del agua viva de Jesús porque Jesús tiene sed de la humanidad quiere refrescar a la humanidad pero tiene sed de corazones abiertos y con fe para poder él entrar y hacer el milagro de la salvación en cada uno de nosotros Jesús sigue teniendo sed y usted y yo podemos calmar la sed de Jesús anunciando la buena nueva y llevando el agua fresca del Espíritu de Dios a quien lo necesita sexta palabra todo se ha cumplido en su divina misericordia el Padre Celestial quiso devolver al hombre la gloria que tenía primero y fijándose en que el retrato fuera igual al original Dios que había creado a imagen de su Dios decidió mandarlo a la tierra para que la tierra viera una vez más la forma que Dios quiso dar al hombre a fin de llevar a término esta labor la omnipotencia divina usó elementos de derrota para obtener sus logros así participaron en la economía de la salvación de la redención humana las tres cosas que cooperaron en la caída de los primeros seres humanos el obediente el obediente hombre Cristo se presentó en lugar del desobediente hombre Adán la humilde virgen de Nazaret reemplazó a la orgullosa mujer Eva el árbol de la cruz reemplazó al árbol del jardín del Edén se estaba formando la nueva creación y allí en la cruz Jesús el nuevo Adán el nuevo ser humano y allí en la cruz la nueva Eva María la obediente la que le dijo sí a Dios y allí había ya un árbol no del fruto del bien y del mal sino el árbol de la cruz donde iba a germinar la humanidad nueva que misericordia tan grande se estaba cumpliendo la misión de Jesús que bueno es llevar la misión hasta las últimas consecuencias que duro es muchas veces el camino para llegar a la meta pero Jesús está diciendo todo está cumplido que bueno que nosotros no dejemos a mitad de camino lo que hemos empezado que bueno que el Señor Dios lleve a feliz término la obra que comenzó en nosotros en usted y en mí en cada uno de nosotros en su familia y en el mundo entero que bueno que nosotros podamos poner todo de nuestra parte y que al final de la vida podamos decir todo está cumplido Padre hemos cumplido hemos sido obedientes no hemos desobedecido tu plan de salvación y Jesucristo el Señor aprendió en medio del sufrimiento a ser obediente y porque obedeció a Dios Padre se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz dice San Pablo en la carta a los filipenses y por eso Dios lo levantó y le dio el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra fue la obediencia de Jesús la que lo llevó por la cruz a la luz por la cruz a la salvación por la cruz al cielo por la cruz a la vida nueva todo está cumplido ha hecho todo bien Jesús pasó por el mundo haciendo el bien el mismo Pilato no encontraba delito en este hombre no sabía por qué condenarlo y sin embargo el pueblo le gritaba crucifícalo crucifícalo y la mujer de Pilato le mandó decir a su esposo el gobernador deje en paz a ese hombre porque he tenido pesadillas con él toda la noche es un hombre justo Pilato sabía que estaba condenando a un hombre justo Pilato sabía que estaba quedando bien con la gente que lo presionaba a él como líder político pero estaba quedando mal con su conciencia con su esposa con su familia con Dios porque Jesús todo lo había hecho bien sanó a los enfermos perdonó a los pecadores a todos les dijo que Dios nos ama había hecho bien su obra y su misión que hermoso es ver a un papá a una mamá jubilados ancianos canosos sin salud muchas veces pero con un corazón entero diciendo he cumplido la misión y generalmente la misión en la familia es grande es misión de ser esposo fiel es misión de ser papá amoroso exigente educador de buen testimonio los casados saben que tienen esas dos grandes misiones la misión de ser esposos y se necesita mucha comprensión mucho diálogo mucho amor pero sobre todo mucha oración para poder llegar hasta el final algunos por distintos motivos no logran llegar a la meta para decir todo está cumplido algunos se quedan a mitad de camino y se divorcian algunos se separan incluso peleados y los hijos ven esa tragedia de la separación de papá y mamá ellos no pueden decir todo está cumplido señor hemos cumplido la misión que recibimos en el día del matrimonio de ser fieles en la salud y en la enfermedad en la tristeza en la alegría en la riqueza y en la pobreza hasta que la muerte los separe hay algunos que no pueden decir todo está cumplido y lo he cumplido según tu voluntad hay algunos que tienen que decir todo está incumplido ustedes y yo tenemos una misión en la iglesia en la sociedad en la familia por favor no dejen a mitad de camino no se desanimen puede haber muchos motivos para desanimarse y dejar incompleta la misión pero miren al crucificado porque el crucificado dice todo está cumplido allí hubo obediencia allí estaba Jesús el obediente el nuevo Adán allí estaba María la nueva Eva la que dijo hágase en mí según tu palabra allí está la cruz el árbol de donde brota la vida para toda la humanidad entonces la cruz no es el lugar del maldito la cruz es el lugar del hijo de Dios que ha cumplido la misión del padre la cruz es el lugar del amor hasta el extremo nos dice San Juan en el evangelio que leemos el jueves santo en la tarde que Jesús habiendo amado a los suyos los amó hasta el extremo les lavó los pies a cada uno de ellos y se puso al servicio de ellos pero el viernes santo en la cruz hizo el mayor de los servicios a la humanidad entera Cristo se hizo el diácono y el servidor de todos y sigue sirviéndonos desde la cruz entonces la cruz no es el lugar del maldito sino el lugar del servidor que cumple la misión hasta el final la misión del amor hasta el extremo la misión de la fidelidad la misión de la obediencia total al padre a Abraham Dios le regaló un hijo en el hogar de su esposa Sara a pesar de que ellos eran ancianos y estériles porque para Dios nada imposible le regaló a su hijo Isaac el hijo de la promesa y cuando ya el niño podía caminar Dios le pide a Abraham toma a tu hijo y ve al lugar que te señalo y sacrificamelo y van caminando en esa escena el padre y el hijo junto al lugar del sacrificio y el niño por el camino pregunta tenemos la leña tenemos el fuego tenemos el cuchillo para el sacrificio pero donde está el cordero Dios le había pedido a Abraham que sacrificara lo que más amaba que sacrificara a su hijo y Abraham se dispuso a entregarle el hijo al Dios que se lo había dado pero Dios le dijo detente Abraham he probado la fe tu obediencia una fe total has estado dispuesto a entregarme lo que más amas al hijo de la promesa al hijo de la ancianidad al hijo de Sara a Isaac detente no le haga daño al niño pero en la cruz de Jesús el padre celestial fue mucho más allá que el mismo Abraham el padre celestial entregó lo que más amaba a su propio hijo por nosotros por nuestra salvación todo está cumplido cumplió la misión de anunciar el reino cumplió la misión de llamar a sus discípulos a Pedro a Santiago y a Juan cumplió la misión de fundar la iglesia pueblo nuevo de Dios cumplió la misión de enviarles el Espíritu Santo en Pentecostés de darnos una madre en la Santísima Virgen María cumplió la misión en sus pocos años que bueno que nosotros cumplamos nuestras misiones que bueno que los servidores públicos cumplan su misión y no se adueñen del presupuesto de los más pobres que bueno que los militares cumplan su misión y no violen los derechos humanos de los campesinos y de las víctimas de nuestra región que bueno que nosotros los sacerdotes cumplamos nuestra misión y nos dediquemos a las obras de Dios a las obras de la iglesia y del altar a predicar el evangelio del reino el evangelio de la paz que bueno que nosotros los sacerdotes seamos fieles a nuestra misión a pesar de nuestras fragilidades que bueno que papás y mamás a pesar de la debilidad y de la fragilidad y del sufrimiento humano y de las propuestas que les pueden hacer en el día de hoy para que abandonen sus hogares para que no cumplan la misión de esposos y de papás puedan decir como Jesús Padre todo está cumplido séptima palabra Padre en tus manos encomiendo mi espíritu es la agonía de Jesús y Jesús en la primera palabra había dicho Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y en su última palabra está diciendo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y cuando los discípulos le pidieron enséñanos a orar él había dicho cuando oren no digan muchas palabras digan Padre Abba se decía en arameo Jesús les enseñó y pronunció la palabra de Dios ya no lo llama Yahvé no lo llama Yahvé Sebaot el Dios de los ejércitos no lo llama Elohim no lo llama de ningún otro nombre no lo llama Jehová lo llama Padre lo llama en arameo la lengua de María y la lengua de José y la lengua de Jesús lo llama Abba Abba Padre mío Padrecito mío y así había empezado sus palabras sus últimas palabras en la cruz Abba Padre perdónalo yo sé que tú eres el Dios de la misericordia y así termina también su última palabra Abba Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Jesús había enseñado en el capítulo 15 de San Lucas y leanlo ustedes queridos hermanos allá en sus casas lean el capítulo 15 de San Lucas él había enseñado que un padre tenía dos hijos y que el hijo menor le pidió la parte de la herencia y se fue de la casa y la malgastó y que cuando llegó la crisis de este joven empezó a pensar dejaré estos malos caminos y estos vicios dejaré de comer como los cerdos me levantaré e iré a la casa de mi padre atención con eso iré a la casa de mi padre este hombre este joven en medio del error cometido de su pecado de irse de la casa y de la cercanía del padre guardaba en su corazón el recuerdo el anhelo la nostalgia del padre y esa nostalgia la sentimos nosotros porque San Agustín nos dice nos hiciste señor para ti y nuestra alma vive inquieta hasta que no descanse en ti nosotros somos del padre nosotros queremos volver a la casa del padre como el hijo pródigo y este muchacho se puso en camino hacia la casa del padre se fue hacia la casa con todos sus harapos oliendo mal por el pecado porque el pecado hace oler mal a los jóvenes hace oler mal a los adultos el pecado hace oler mal a hombres y mujeres a la humanidad entera pero maloliente y con sus harapos y con su tristeza y sin riquezas humanas dijo iré a la casa de mi padre y le diré que ya no me trate como un hijo que no merezco llamarme hijo de él que me trate como un jornalero simplemente pero quiero estar en la casa del padre al menos verlo ahí cerca y se puso en camino y el padre lo espera el padre lo había esperado pacientemente el padre sabía que él iba a regresar un día el padre sabía que su hijo algún día recordaría su amor y su ternura de padre y entonces por eso lo espera con amor y cuando lo ve venir de lejos desfigurado como venía sucio como venía lleno de pecado como venía sin embargo en medio de esa desfiguración del hijo que se había ido de la casa un día ve la figura del hijo y se enternece se conmueve y corre y lo abraza y lo besa y el hijo empieza su discurso padre pecado contra el cielo y he pecado contra ti y sin embargo el papá lo interrumpe con besos con ternura con abrazos con misericordia y manda que le pongan sandalias nuevas para que deje de caminar esos senderos de pecado y que le pongan un anillo nuevo de fidelidad y de bendición y que le pongan una túnica nueva como el día del bautismo una vida nueva empieza para este muchacho y empieza la fiesta y manda matar el cordero cebado y empieza la fiesta de la misericordia en la casa del padre ese Dios ese es nuestro padre ese es el abrazo que usted y yo necesitamos ese es el padre que el señor en la cruz nombra en su primera y en su última palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu abba que bueno que nosotros también le digamos a Dios padre padre mío padre nuestro que bueno que nosotros también sintamos la ternura de Dios hasta en el momento final de nuestra agonía pero que bueno que nosotros descubramos a Dios como padre en toda nuestra vida si un joven descubre a Dios como padre cambia su vida si un niño sabe que Dios es padre y que Dios no es un terrible castigador ni vengador le tiene confianza al padre de los cielos si un adulto si un casado descubre a Dios como padre no quiere ofenderlo se abraza en la ternura con Dios padre y sabe orarle y sabe ponerle en sus manos su vida cuando nosotros damos un paso hacia la casa de Dios Dios nos sale al encuentro y nos gana con su amor con su ternura y con su abrazo él nos está esperando él te espera a ti que me escuchas hoy yo como obispo quiero decirte que el señor Dios padre te espera espera hermano que estás en la Bacrim hermano que estás extorsionando a otro hermano hermano que hace mucho no te has confesado hermano que estás llevado en los vicios tú que tienes aquel o aquel otro problema el alcoholismo la drogadicción que estás viviendo en el desorden de la vida sexual o económica tú que estás metido en esa tragedia del narcotráfico que eres guerrillero o eres paramilitar que eres deshonesto o corrupto tú también eres el hijo de Dios padre y te lo digo como obispo déjate abrazar por la ternura de Dios déjate abrazar por el Abba deja que entienda tu corazón y tu mente tu espíritu y tu alma esta última palabra de Jesús padre en tus manos encomiendo mi espíritu encomienda tu vida a las manos de Dios padre no te dejes llevar por el demonio no camines hacia el infierno camina hacia el cielo camina hacia el paraíso repite en tu corazón yo tengo un Dios que es padre y mi padre me ama y volveré a la casa de mi padre y recibiré su amor y su ternura y su bendición padre en tus manos encomiendo mi espíritu Jesús está encomendando toda su vida toda su obra todo su dolor y todo su amor al padre la vida tuya y la vida mía la vida del niño que hoy ha nacido que le esperará a ese niño le espera a la casa de Dios padre no temas no temas no temas papá o mamá no temas joven que estás estudiando que estás en la universidad no temas obrero que te has quedado sin empleo no temas obrero que tienes enfermedades no temas hombre o mujer que tienes pecados vuelve a la casa de Dios padre esa es la conversión mira hacia la casa de Dios padre y ponte en camino no te dejes llevar por el maligno que te dice que no vas a ser perdonado que te van a regañar que Dios te va a castigar ese no es el Dios que predica la iglesia católica no es un Dios castigador es un Dios padre un Dios abá el Dios de la misericordia el Dios de Jesucristo ven a la casa de Dios padre retorna al amor de Dios ya no puedes vivir más tiempo sin Dios ya no dejes que el maligno no te engañe ya no dejes que te digan que sin Dios puedes vivir y que tú eres poderoso y que tú puedes conquistar el mundo el cielo y la tierra es mentira vanidad de vanidad es solo vanidad lo único que queda en el corazón es la confianza y el amor que ponemos en Dios padre y por eso Jesús sinceramente y de corazón está diciendo padre en tus manos encomiendo mi espíritu abraza los pies de Jesús que están clavados en la cruz mira el rostro de Jesús ensangrentado míralo a él porque no tiene rencor porque no tiene odio porque está cumpliendo la misión porque está lleno de amor en medio de tanto ultraje y de tanto maltrato porque sabe que tiene un Dios que es padre acércate al altar de la eucaristía acércate a la palabra de Dios y ora acerca a tus hijos a tus familiares no permitas que tu familia sea parte de Dios padre tu familia no es huérfana tiene a Dios como padre y tiene a María una de nuestra raza como madre porque Jesús en la cruz nos la dio como madre vuelve el rostro hacia Dios vuelve el rostro hacia la cruz cuenta la historia que aquel hombre que estaba junto a la cruz de Jesús cuando escuchó el terremoto cuando escuchó el sonido estridente de la muerte en ese calvario cuando el velo del templo se rompió el dos cuando se oscureció a media tarde el universo que este hombre expresó realmente este era el hijo de Dios demasiado tarde se dio cuenta no dejes que sea demasiado tarde nunca es demasiado tarde y hoy es el momento de salvación y de alegría Dios es tu padre Dios es tu Abba padre en tus manos encomiendo mi espíritu Dios mío 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 Amén.